¿Qué es el Comité de Farmacia? El Comité de Farmacia 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 Inclusive el doctor Durán encuentra un evento adverso y me avisa, ¿verdad? Si me avisa es más fácil, pero de cualquier manera estamos obligados a estar revisando los experiencias, es un momento. Entonces estamos por tiempo. Si es un caso muy grave, que pone el riesgo de la vida, me dan tres días para reportarlo en la actual crisis. Si es un caso que no sea grave, me dan siete días para reportarlo. Pero si yo ando buscando el encuentro, como me he encontrado, y ya pasaron tres, cuatro, cinco meses, es muy difícil, ya no podemos reportarlo. Y ya no nos cuenta. Entonces tenemos que hacer una búsqueda activa y tenemos que hacer este tipo de sesión para que sepan que andamos buscando casos. Y si lo saben. Opciones de llenado en el mes o por escrito, tenemos esa forma, o en forma anónima. Si ustedes quieren, a lo mejor lo pueden hacer hablándonos por teléfono o mirando una hoja de evento adverso, yo no quiero que sepa que estoy en mi estado reportando, porque se va a enojar mi compañera, lo que sea. Hay que pensar en el paciente. Hay que pensar en el hospital. Y aún así, si no quieren, bueno, que se vea mal, que estén reportando ese caso, ando en forma anónima. Pero sí nos interesa mucho el reporte de estos casos. También tenemos un chat, y es un chat por sugerencia de México. Ellos también tienen un chat, tenemos un chat donde yo estoy con el Instituto Nacional de Infermedades, con el Instituto de Infermedades, con el Instituto de Infermedades, etc. Yo tengo un chat, estoy incluido en el nivel nacional, pero nos sugirieron que hicieramos un chat del hospital. Y ahorita ya tenemos la gran mayoría de las jefas de enfermeras, tenemos a nuestro subdirector de enfermería, tenemos a los secretarios de calidad, tenemos a algunos clínicos, etc., en los cuales estamos tratando de cubrir todo el hospital para que no se nos pasen estos casos. El reporte de resultados, mensualmente en el comité, bueno, mensualmente estamos sesionando, se hace un análisis y tenemos casos confirmados, o casos sospechosos, y tenemos que enviar un reporte a Cortis, vía correo electrónico, cuando tengamos este tipo de casos. Se envían o se suben a una plataforma, se van a subir más bien a un reporte que se llama Notireporta, todavía no está trabajando, pero ya se elaboró en el 2016, sin embargo esta plataforma, entonces después de que nosotras, entonces tenemos que esperar a que la termine. Y la unidad de farmacovigilancia nacional, que sesiona en la CENSAI, en México, a veces tenemos que estar presentes, y a veces, bueno, mensualmente estamos en mi conferencia, en mi hotel. Tenemos reuniones mensuales del comité, reuniones ordinarias, y podemos tener unas reuniones extraordinarias si hay algo que tengamos que sesionar, y en forma coordinada, con ser médicas y enfermerías, si tiene apoyo de químicos, el comité de farmacia, y el comité del comité. Se dan a conocer las funciones, en el argumento del comité, hemos desplegado críticos, a veces sí tenemos, a veces no tenemos, pero generalmente tenemos a la mano, y en forma verbal, con el coordinador, en su caso servidor, que nos notifique ese tipo de reportes. El director general, el director médico, el director de operación, de finanzas, estará vigilando en las actuaciones del comité de farmacuriclásico, esto es en los comités y vacas. Se realizan los calendarios de sesiones, si existe una notificación, se da aviso por el área médica, o cualquier área, ¿verdad?, que ha sido enfermería, yo creo que es un camillero, me avisa, me dice el doctor, está lleno de ronchas el paciente, pues yo voy, ¿verdad? También no puede ser un camillero, lo podemos hacer todo. Y tenemos que revisar todo, ¿verdad?, desde cuándo caduca el medicamento, si tiene alguna correlación, qué no puede ser el producto, etc. Anotamos todos los datos del paciente, ¿verdad?, y es que, qué otro medicamento está administrando, si para ver si no tiene algún, este, efecto colateral, etc. y se reporta a la Código Cris, y se ve anotado en nuestra lista de evidencia. Se realizan pláticas, asociaciones generales, que están preparadas, y están de comunicarles esta información, para concientizar al personal médico, para un médico de trabajo, que está en el Sango, en el Comité de Farmaculación y Clácer. Se vigilarán cambios en la apariencia de medicamentos, a vista si se hace la certificación, cambio de coloración, etc. Estamos pendientes siempre de, hay una página web, en la Código Cris, donde a veces nos informan, si hay algún producto, algún medicamento, que están sacando ellos, fuera del mercado, fuera de circulación, porque está causando tal o cual situación, pues también tenemos que estar pendientes, este, para notificarlos a ustedes. Pasamos visita diaria, va preguntando a las áreas de hospitalización, si se está en el reporte, sospecha, deben resolver esos medicamentos. Y en caso de que no se encuentre en la unidad de coordinadores, hay más gente, simplemente se le avisan a su jefa de piso, a su jefa de enfermeras, a las encargadas de calidad de la enfermería, etc. Ellos después le notifican, o ellos pueden hacer la notificación. Estos son los casos que tenemos reportados. La verdad es que, pues se me da pena ajena, la verdad, yo quise que hubieran más casos, pero estamos igual que muchos hospitales. Muchos hospitales tampoco tienen un buen reporte, pero pues tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer un poquito de trabajo, de búsqueda, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pidiendo México. Que estemos revisando en forma más activa, y que no nada más reportemos los casos. Todos estos son casos realmente, que causan un problema. Pero tenemos muchos casos sospechosos, y ellos tienen que también los reportemos. Tenemos, por ejemplo, tuvimos un cambio de población en un amortizor, pero ese amortizor lo diluyeron con una solución glucosada, y no nada más era un amortizor de 20, era de 40, y lo juntaron con otra, eran 80 miligramos. Hubo cambios de coloración, pero no causaban ningún problema. En el caso de la, una alergia a la metococlamida, se descartó por dermatología, pero sabemos que la metococlamida nos puede causar, es decir, una extrapiralidad, ¿verdad? Y ese es un efecto adverso, no deseado, hay que reportarlo. Le puede causar dolor de cabeza, hay que reportarlo. O en medio de abrea, pues hay que reportarlo. Entonces, ahí les pedimos para poder tener un buen número de notificaciones. Se fijan, desde el 2014, 2015, hasta el año pasado, tenemos nada más listas. La verdad es que yo quisiera que tuviéramos de pedir un 100, pero bueno, no los tenemos, y tampoco se trata de que me pongan una escrita, pero para poder ir acorde a los demás institutos o a los demás hospitales, tenemos que tener un buen número. Esos son los medicamentos que más necesitamos y nos han causado problemas, la metococlamida, la metococlamida, la metococlamida, la metococlamida, la metococlamida, la citro, la vancomicina, la metococlamida, el filgastil, la moxifloxacina y la metococlamida. Tenemos un proceso para poder reportar, tenemos un manual también de proceso, de procedimiento, de búsqueda, ¿verdad? De casos, si encontramos el caso de reacción adversa al medicamento, se reporta, se notifica, se levanta en un acta, ¿verdad? Y se reporta las medidas. Esos son los críticos que tenemos, la verdad es que nos tenemos que apegar a la cuenta que es en el nacional, donde, pues mencionamos que es un programa permanente, ¿verdad? A donde se puede reportar, puede hacer búsqueda, qué es una reacción hacia el medicamento, qué es la formacovigilancia, que los medicamentos, los sucaramientos, ¿verdad? Son productos que son para mejorarnos por nuestras enfermedades, pero no pueden causar problemas no sé si dejen alguna duda, la verdad es que eso fuera más que nada para analizar, de verdad que tenemos una habilidad de farmacobigilancia que necesitamos no reporten los casos sean o no sean que sean sospechosos necesitamos reportarlos y que bueno, que sean irresponsables de su servidor cualquier caso que tengan pueden avisar a sus jefes inmediatos también ellos saben que es el responsable y nos hacen llegar ese tipo de reporte, no sé si tienen alguna duda o algún comentario agradecemos al doctor José Sánchez Guevara